Vamos a recomendarles la serie de Plutona. Plutona es una serie escrita por Jeff Lemire y dibujado por Amy Lennox. Es una miniserie de cinco números, concluyó el año pasado, acaba de salir el trade paperback, para todos aquellos que no la seguimos, ya me acabo de inventar el trade paperback, está bastante interesante, sobre todo porque te da el feeling muy interesante a todos los que nos gustó en su momento, a Stand By Me, ese misterio de encontrar un cadáver, qué harían los niños cuando pasara eso. El desarrollo es, sobre todo, hay un MacGuffin, porque Plutona es el cadáver que encuentran, que es la superhéroe, y de ahí se empiezan a desarrollar todas las historias y las tramas oscuras y el descenso de estos niños en la oscuridad. Entonces, está muy interesante todo el trasfondo. El final es un poco desencantador, pero eso quiere decir que la serie está muy buena, porque te deja con deseos de más. ¡Lean Plutona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!